Música Bueno, yo creo que era un partido muy complicado y supimos manejarlo, aunque no supimos llevar la diferencia de gol al comienzo con, especialmente con el que nos toca, con el INEM porque, pues primero tengo un compañero ahí además, pues me han dicho que juegan bien, entonces un buen reto Mi función en el colegio es entrenador de la selección de fútbol de mayores hemos tenido un proceso muy significativo en la Copa Poli agradecerle al profesor Javier y al Politécnico por la invitación nos vamos muy contentos creo que hicimos una excelente presentación este año en la primera copa y bueno, esperamos poder volver acá a compartir con ustedes Mi equipo, bueno, tácticamente muy completo veníamos en índicamente fuertes pero bueno, las situaciones de juego son estas tres pelotas quietas, un tiro libre y un tiro de esquina con esto tuvimos para que nos metieran cuatro el equipo jugó muy bien pudimos la pelota, pero no pudimos concretar cuando teníamos la oportunidad de ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!